La segunda versión de Miradas Medellín, el festival que celebra las artes escénicas y el cine, tiene su inauguración el próximo 23 de noviembre, y el evento central será el estreno nacional del largometraje animado La Otra Forma. El proceso de producción fue de dos años, mientras se realizaba el diseño de escenarios, de personajes, de elementos que iban a recrear una sociedad utópica, donde todo tiene que ser transformado, un mundo que se está cuadritizando. La idea es crear un mundo nuevo, una sociedad completamente utópica, donde todo tiene que ser transformado, entonces hay que inventarse prácticamente todo, el medio de transporte, cómo funciona la ciudad en general, las calles, los anuncios publicitarios. Este proyecto refuerza la producción de largometrajes animados en Colombia, una industria que cada vez toma más fuerza y que por eso es retador conseguir financiación. Es bastante importante el aporte de este proyecto, una importancia especial a la industria de la animación, ya que aporta una estética, aporta un mensaje bastante relevante. La película fue estrenada a nivel internacional el pasado 11 de junio de 2022, y ha recibido premios como mejor largometraje de animación en el Festival Internacional de Cine Fantástico en Cataluña, el más prestigioso en dicha categoría. La cita será en el Teatro Metropolitano a las 7 de la noche, con la presencia de la Orquesta Intermedia de la Red de Músicas de Medellín, quienes estarán a cargo de la musicalización de la obra.